Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Competencia oficial, la nueva película protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, llegará a nuestros cines el próximo 25 de febrero. Vuelven a coincidir en un proyecto como ya hicieron en Los Amantes Pasajeros y Dolor y Gloria, ambas cintas dirigidas por su gran amigo Pedro Almodovar. Sorprende el cambio de registro de la actriz, nominada a los premios Oscar por su papel en Madres Paralelas, y aún más, su cambio de look. En las imágenes aparece con un estilo de lo más ochentero con una larga melena rizada pelirroja con un voluminoso flequillo. Viciosa, genio, loca, un ejercicio sobre el ego, esas son las palabras que enumera la mujer de Javier Bardem en el trailer de la cinta a través de un tubo de aspiradora que ejerce, por un lado como micrófono, y, por otro, como receptor, y que podría definir perfectamente el espíritu de la película, que aspira a convertirse en la comedia española de este 2022. En la película se narra una historia sobre el cine en clave de humor, donde abundan las luchas de egos y las excentricidades. La cinta cuenta la historia de un empresario multimillonario que decide hacer una película que deje huella. Por esta razón decide contratar a un equipo estelar formado por la célebre y extravagante cineasta Lola Cuevas, papel en el que sumerge Penélope Cruz, y dos reconocidos actores, con gran talento y egos desmedidos. La estrella de Hollywood Félix Rivero, interpretado por Antonio Banderas, y el actor de teatro Iván Torres, al que da vida Oscar Martínez. Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados. El film está dirigido por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes obtuvieron el Goya a Mejor Película Iberoamericana en 2017 por El Ciudadano Ilustre, y es un proyecto ante el que dos de nuestros actores más internacionales se muestran entusiasmados. Me pareció muy interesante la idea, porque nuestra industria da para mucho. Películas sobre el cine no hay tantas y toca muchos temas que van a interesar a la gente, explicaba Penélope. A lo que Banderas añadía, reflexiona mucho sobre algo tan simple como una crítica a la idiotez, cuando se escala en el mundo del arte. Que hay mucha, Penélope continúa con su imparable carrera. Este sábado podíamos verla en la gala de entrega de los Goya 2022, en la que estaba nominada como Mejor Actriz por su papel en Madres Paralelas, aunque el cabezón fue para Blanca Portillo por Ma Isabel. La intérprete sí que se llevó la dedicatoria que su marido, Javier Bardem, le hizo al ser galardonado como Mejor Actor por El Buen Patrón. A Penélope, la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero, afirmó el intérprete entre los aplausos de los presentes. Sin duda, fue uno de los momentos más emotivo y romántico de la noche. Tal vez el próximo 28 de marzo pueda devolverle la dedicatoria al recoger el Oscar por el que está nominada y, a su vez, recibir de nuevo una bonita declaración de amor si su marido también se alza con la estatulla a la que opta por su papel en Bain de Ricardos. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.